Un aproximado de 140.000 mujeres salvadoreñas son trabajadoras domésticas, es decir, cumplen una serie de tareas del hogar, como lavar, limpiar, ordenar, cocinar, entre otras actividades, en una vivienda de otra persona. Estas mujeres tienen una serie de derechos que deben cumplir los empleadores, según destacó el procurador especializado Melvin Cepeda. Que debe haber un pago de salario, desequilibrado, pero debe haber un pago de salario, debe haber pago de vacaciones, debe haber un pago de aguinaldo, todas esas prerrogativas o derechos que conocemos son igualmente ajustables al trabajo doméstico, la indemnización frente al despido, etc. Existen dos maneras que estas mujeres prestan el servicio, previamente acordado con el empleador, estableciendo días y horas que la trabajadora doméstica llegará a cumplir con las tareas o que habiten temporalmente en la misma casa. Según representantes del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remunerada Salvadoreñas, son estas últimas quienes más sufren violaciones a sus derechos. Estudios que se han dado después de que las compañeras que han trabajado 19 años en una casa, de seguirla por la edad que tienen, después de haber dado la vida, por no quererles pagar la indemnización y necesitar. Muchas compañeras no tienen garantizado el pago de vacaciones, entonces no se les paga la familia. Estas mujeres mensualmente están recibiendo un pago entre 150 a 200 dólares y muy pocas logran ganar 300 dólares, sueldos que no alcanzan para cubrir la canasta básica, dicen las sindicalistas. Desde el 2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se incluyera a las personas que se dedican al servicio doméstico en las tarifas de salario mínimo, a través de un decreto ejecutivo, en un plazo de 12 meses. Sin embargo, cuatro años después, esta petición sigue sin cumplirse. Un informe de Carla Araniva.